Pazeros, que se va a estar acá, conocer, es primera vez que venimos a Unga, que se va a que sea la música, que se va a esto, el rock, lo que nos convoca, lo que nos gusta, lo que nos une. Vamos a tocar un, es que te tengo y mi opinión aquí a Jalera. Esto es un ska que se llama Colombia Ska. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 la tocamos, la vamos a tocar acá, porque es una canción que habla de viajar, y viajar yo creo que es una situación más de la mente muchas veces, uno puede estar en muchos lugares y pensar y decir estoy, pero muchas veces uno viaja, uno viaja en su misma ciudad, recorriendo las mismas calles, pero viendo situaciones diferentes, hasta que a mí se llama vagabundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!